¿Qué vamos a comer el día de hoy? O sea, ¿cómo que se empujan unas fresas? Pero con crema, ¿no? Claro que sí, compadre. Esto es eso de México y vamos a prepararlas. Ay, qué fresa. Estamos con mi querido Omar y mi querida Daniela, que son los expertos y menos menos en las fresas con crema. Es que fresa. O sea, qué buen resultado de esto, ¿eh? A nosotros nos encantan los postres. De los favoritos es las fresas con crema. Y en una ocasión decidimos echar ahí un poquito de granola que teníamos en casa. Y le dije a mi esposa, ¿por qué no probar con otro tipo de ingrediente, no? ¿Qué los hace diferentes de otras fresas con crema? Nuestra crema gourmet la hacemos nosotros en casa. Lleva ahí una serie de ingredientes. Dime uno. Uno. Crema. Y aparte lo acompañamos con unos toppings. ¿Cuál podrían ser los toppings? Un poquito de almendra. Coco, cacahuate, chispas de chocolate. Estamos ubicados en la calle de Cuauhtémoc, 174, en Coyoacán. Señores, ahora le toca hacer estas fresas a mi querido Zulito. ¡Hay clientes! ¡Rápido! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Fresa, fresa! ¡Fresa, rápido Zulito! ¿Así o más? Así, 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 crema. Crema, crema. Eso, hacia arriba, hacia arriba para que... ¿Cuántos va a querer? ¿Cuántos va a querer? ¡Eso! ¡Ya, otro más! ¡Ya hay otro pedido, Zulito! ¡Tus toppings! ¡Tus toppings! A ver, un poquito de almendra porque soy fit. ¿Y cuántas camas de toppings lleva? La cama lleva dos camas de toppings, dos de crema y dos de fresa. Ah, yo le eché tres. Bueno, ¿qué importa? Le echamos otra vez fresa. Ahí está. Ahí estamos. Otra vez crema. Ándale, que tienes pedido, ¿eh? ¿Cuántos kilos de fresa haces en un buen día? En un buen día o alrededor de 80 kilos, más o menos, de fresa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen días, Zulito! ¡Se lo hagan! ¡No, a ver, déjame probar algo a mí, Zulito! ¡No seas envidioso! ¿Pruroba las fresas? ¡No, no, no, no! Oye, muchachos, ¿tienen sorpresa? ¡Sí! Señores, nos vamos al foro con todo y las fresas, así que, ¡vámonos, muchachos! Pues ahora sí, vamos a probar estas riquísimas fresas con crema y vean la variedad, nada más la variedad de toppings que hay. ¡Qué rico! Hermano mío. Tenemos a Omar Martínez, Daniel Arroyo, bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidos, por favor, díganos de qué hay, a ver. Pues mira, esta es una receta. ¡Aquí a los fresas! ¡Sí! ¡Son fresas con crema, pero no son habituales! No, es para usted saber acá. Aquí el secreto es la crema. La crema es una crema gourmet, es una crema preparada por nosotros y la receta es la receta de la abuela. O sea, no vas a soltar nada. Nada, nada. Es la clave. Es la clave. Las fresas recuerden perfectamente bien desinfectadas. Totalmente desinfectadas. Bien miradito, negro, ¿eh? Pues aquí, miren. ¿Cuál es la que más le piden? Tú estás sabiendo. Pues mira, la que nos piden puede ser con un poquito de almendra, coco, granola. No se diga más. Ustedes, ahora sí que prepárense a su gusto. Tenemos gran variedad de toppings para todos los gustos. Qué rico. Para todos los gustos hay. Almendrita. Qué rico. Se ve, te ayuda la garganta así. Sí, claro. Te sana, te sana todo. El maravisco, el maravisco ayuda. ¿Es cierto? Pues, dulce, tenemos nuez, almendra. Arándano. ¿Cuáles son las más pedidas, las más exitosas? Pues las más exitosas tienen coco, granola y galletitas. ¿Ah, de verdad? Galletitas, claro, pruébale, galletitas. Qué rico, ¿verdad? Le pueden poner, miren, les voy a preparar acá. Yo voy a probar la crema. ¡Acá la fresa! ¿En dónde están? Oigan, voy a preparar esta. Oigan, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle de Cuauhtémoc, número 147, en el centro de Coyoacán. Ahí nos pueden encontrar sábados y domingos de 5 de la tarde en adelante. Ahí los esperamos. Así que prepárenle, exactamente, muy bien. Le podemos poner, en su primera capa, le podemos poner almendra, le podemos poner nuez. Bueno, pues ya lo saben. Ya saben, si quieren echarse unas ricas fresas, vayan a Coyoacán. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Seguiremos disfrutando de estas fresas. Y vámonos con Marisol. ¡Acá las fresas!